ok 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 vamos a empezar a ver cómo grabar compro ahora yo lo veo como que muy raro la la cámara pero espero que sea bien este keyplay estoy usando un micrófono aparte para que se oiga bien mi sonido en caso de que no se oiga esté bien con la gopro pues estaré usando el grabador de audio de mi celular para poder grabar ok vamos a empezar con este gameplay que nos toca ahora yo solo espero que se vea excelente yo desde aquí puedo ver en la gopro este que se ve bien lo veo como que como que está o al lado o algo así pero pues bueno eso ya será cuestión de verlo al rato a ver qué pasa vamos a continuar no sé igual a la mejor tendría que ser un poquito para atrás porque ahí puedo ver la pantalla completa pero se ve muy chica pero si la acercamos como estaba antes toda la pantalla bien pero no sé por qué este lado no pero bueno ahí está toda la pantalla ahí está toda la pantalla igual acercamos un poquito más no hay problema ahí mero ahí mero ahí mero tú ni yo ok vamos a empezar nos quedamos aquí que vamos a acostumbrarme de nuevo a los botones porque llevo ya unas dos semanas sin jugar así ok 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 con este cobro con este recoger ok 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 ah 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 Mercury el hacha por error pero bueno de hecho no sé cuánto tiene para para el audio de esta cosa espero que aguante todo el gameplay Yo espero que aguante todo el gameplay Bueno Esperemos y aguante el gameplay Completo, bueno Ya está Ok, ya está Continuemos con nuestra aventura Vamos a descubrir aquí algo Interesante Usamos el dinero Se supone que ese es en el que yo iba Pero Por alguna extraña razón Alguien estaba ahí adentro conmigo Y yo no me di cuenta Está bien Había otro por aquí Pero creo que si es con otro Creo que es con este mirador Sí, ahí está Desde aquí puedo ver que es uno de los prisioneros En los que me acompañaban Pero no sé por qué Desde aquí sí se puede ver Bueno, desde aquí sí Pero con el lente no se puede ver Bueno, continuamos ya Porque no sé cuánto tengo para grabar Creo que me equivoqué Puedes estar al Puedes estar al Ok Ok, tengo un mapa Depp in the Spirs Ok, tengo el mapa de Depp in the Spirs Ok, ok, estoy olvidado Desolvió como defenderme A moverte para pulsar otros botones Para recoger arma, pulsa para atacar, pulsa para descender diario, pulsa para apagar la linterna, para deshacharse, para encender la linterna, para apuntar, para lanzar armas, para mirar detrás Pulsa para derivar, para mantener el pulso, para bloquear aquí No, 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 no No, 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 no Bueno, aquí no hay absolutamente nada. Aquí hay otro amigo mío. 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 Ok, ya perdimos la linterna y el hacha. ¡Ay, qué mierda, güey! No mames, perdimos la pistola también. ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! Bueno, pero tenemos un pico. ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¿Cómo era para encenderse sin gastar medicina, güey? ¡Ay, qué mierda! 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 ¡Gracias! The scenery is powered by an underground river. I don't know what the water comes for. The pump must have drained the cave. The pump must have drained the cave. I think this is what I wanted to go down the water. Yes. And... I saw that the corpse was from there. I don't know what the water comes from here. What the King? And the pistol. I don't know if I have a pistol. I usually do. I just break the pistol. I don't know what the... I don't know what the carrillus was off. I'm still here. I'm still here. I'm still here. I forgot about theotch. I just regret that I was trying to think of. Gracias. 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 Uy, pues, ahí viene nuestra costa. Gracias. Gracias. Aquí llegamos al save, hasta aquí lo dejaremos, amigos. No hay nada más, así que hasta la próxima. Este gameplay duró más o menos, no mucho. Pero aún así vamos a continuar La siguiente semana Con otro gameplay O igual mañana grabo otro gameplay Y continuamos con este Subimos dos videos por la semana Eso es todo amigos Hasta la próxima Chao Suscríbete a mi canal Si este video te ha gustado Compártelo Para que más gente pueda verlo Hasta la próxima Suscríbete a mi canal